El segundo de los grandes ensayos aleatorizados publicado en este contexto es el estudio Recircuit. Es un estudio cuyo objetivo era investigar la seguridad y la eficacia del labigatrán no interrumpido frente a la warfarina no interrumpida en pacientes con fibrilación auricular que iban a ser sometidos a una ablación. Se trata de un estudio prospectivo, aleatorizado y multicéntrico que ha incluido a más de 700 pacientes de más de 100 centros en 11 países. En cuanto al diseño del estudio, incluía pacientes con fibrilación auricular no valvular, paroxística o persistente que iban a ser sometidos a un procedimiento de ablación y que fueron aleatorizados o bien a recibir labigatrán que no se interrumpía para el procedimiento a dosis de 150 mg dos veces al día o bien warfarina que tampoco se interrumpía para el procedimiento de ablación. Una vez realizada este procedimiento de ablación, los pacientes eran seguidos durante ocho semanas. El objetivo primario de este estudio fue evaluar la incidencia de sangrados mayores, catalogados por la escala ISTH, hasta ocho semanas después del procedimiento de ablación y como objetivo secundario se valoraron los eventos tromboembólicos también en este mismo periodo de tiempo. Como decía, es un estudio que incluyó a 704 pacientes aleatorizados, de los cuales finalmente 317 fueron sometidos a una ablación en el brazo de davigatrán y 318 en el brazo de warfarina. Las características basales de los pacientes eran comparables en ambos grupos, con unas puntuaciones de chas-basc de 2 para el grupo de davigatrán y de 2,2 para el grupo de warfarina y un tiempo en rango terapéutico para los pacientes tratados con warfarina en torno al 66%. El objetivo primario de este estudio fue evaluar la incidencia de sangrados mayores,